Chiquilla de ojos azules, que bonita se te ve Chiquilla de ojos azules, que bonita se te ve Cuando pasas por mi casa, me palpita el corazón Cuando pasas por mi casa, me palpita el corazón En el cortez, y todas mis producciones, siempre contigo Yo quisiera estar contigo, y darte todo mi amor Yo quisiera estar contigo, y darte todo mi amor Y entregarte mi cariño, con todo mi corazón Y entregarte mi cariño, con todo mi corazón Chiquilla de ojos azules, que bonita se te ve Chiquilla de ojos azules, que bonita se te ve Ay chiquilla de ojos azules, como quisiera estar contigo, y darte todo mi amor Chiquilla de ojos azules, que bonita se te ve Chiquilla de ojos azules, que bonita se te ve Cuando pasas por mi casa, me palpita el corazón Cuando pasas por mi casa, me palpita el corazón Yo quisiera estar contigo, y darte todo mi amor Yo quisiera estar contigo, y darte todo mi amor Y entregarte mi cariño, con todo mi corazón Y entregarte mi cariño, con todo mi corazón Chiquilla de ojos azules, que bonita se te ve Chiquilla de ojos azules, que bonita se te ve Chiquilla de ojos azules, que bonita se te ve Chiquilla de ojos azules, que bonita se te ve Teufla, el sello, de los grandes éxitos